Las personas mayores son las que más sufren durante la guerra en Ucrania. Según un informe de Amnistía Internacional, el 34% de los civiles fallecidos desde el inicio de la invasión tienen más de 60 años. La investigadora de esta ONG, Laura Mills, explica algunas de las causas. Ellos se quedan atrás, a menudo en zonas que sufren incesantes ataques rusos. No pueden, como otros ciudadanos, refugiarse en los refugios antiaéreos. O en otros lugares. Frecuentemente se quedan en sus apartamentos expuestos a un mayor riesgo de muerte y lesiones. Cuando se ven desplazados tienen dificultades para acceder a un hogar. A menudo viven en la pobreza, tienen discapacidades y esto hace más difícil que encuentren alojamiento. El documento publicado se basa en los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y corresponden al periodo entre los meses de febrero y septiembre. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a los países implicados para facilitar la evacuación de las personas mayores y también ha pedido ayuda para que el gobierno ucraniano disponga de más recursos para este colectivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!